¿Cómo votar por un diplomático en Cuba? En varios años que vengo haciendo, anterior voté por la diplomática de la embajada de Holanda y he votado por otros diplomáticos y me parece buena idea que nos den la posibilidad de elegir a un diplomático que haya mantenido buen trabajo acá en la isla con la disidencia, a pesar de que otras embajadas no nos dan esa posibilidad. Me parece correcto que hayan contado con nosotros para elegir por los diplomáticos. Una excelente idea porque acá en Cuba, nosotros cuando hay elecciones o votaciones, nos dan solamente la posibilidad de elegir por un solo partido, por el Partido Comunista. En mi caso yo nunca he ido a estas votaciones, pero con la posibilidad de votar por un diplomático, ahí puedes elegir varias personas y puedes votar. Me parece que es algo muy bueno, muy correcto.